Claudia Figueroa Claudia Figueroa regalándonos su voz, todo su repertorio y esas ganas de estar en contacto con todos ustedes para delitarnos con su voz. Claudia Figueroa nacida en la Roque y desde allí pasó su infancia y su adolescencia en contacto con la música. Esa música que la marcó, la definió de alguna manera, de una manera muy, pero muy particular. Porque Claudia Figueroa entendió que a través de la música tenía la posibilidad de relacionarse con la gente y estar en un contacto directo. Así compartió escenarios escolares, fiestas familiares, con amigos. Y cuando llegó a la adolescencia ya la música empezó a ser parte mucho más importante y preponderante en su vida. Y decidió iniciarla como parte de su profesión. Y así fue como en 1986 hizo por primera vez Cosquín. Y en 1986 también la marcó porque grabó su primera placa discográfica junto a músicos de Gualegol Churro. Domingos de fiesta se llamó esa primera placa discográfica. Así siguió transitando su carrera profesional y luego llegó el momento en el que Claudia Figueroa decidió apostar a su otra pasión que es la profesión geostética. Y a los 17 años se fue a La Plata y allí cursó su carrera profesional para luego regresar y hoy tenerla presente como profesional de la salud en el Hospital Centenario. A los 20 años regresó a Gualegol Churro y la adoptó como ciudad. Allí vinieron sus hijas, Melina y Mandela, quienes terminaron de formar ese círculo afectivo que la contiene a Claudia Figueroa y que le permitió crecer a lo largo de los años. En 1990 grabó su segunda placa discográfica junto a los legendarios hermanos Pereira. Juntos por la Vida se llamaba y a partir de allí, 90, 91, 92, 93, Claudia Figueroa dijo presente en el escenario de Jesús María. Nada más y nada menos que en ese escenario. Siempre luchando, siempre tratando de apostar a dar lo mejor para su público. Así fue como en el año 2000 grabó su primera placa discográfica como solista. Libertad de cantar. Y eso es lo que siente Claudia Figueroa. La libertad de poder expresar a través de la canción su voz. Su mágica voz. Una voz que representa a Entre Ríos en cada una de sus presentaciones. Aquí están. Ustedes dispuestos a escucharla. El escenario preparado. Los músicos ya se están acomodando. Las luces están preparadas. El sonido dispuesto. Y nosotros vamos a disfrutar a partir de este momento la gran noche de Claudia Figueroa. Gracias. Y en el día de hoy tenemos el placer, el gusto de poder estar acompañada de una gran cantante excelente, con una trayectoria impecable y con una voz maravillosa, una voz prodigiosa como es la de Claudia Figueroa. Bajo las sombranzas donde estaba casi dormí, hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos dorados en un suspiro. Bajo las sombranzas donde estaba casi dormí, hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos, 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 volaron mis sentimientos. ¿Cuándo tenés en tu memoria la primera vez que se te ocurrió cantar y decir, el canto forma parte de mi vida? A los tres años, mira, se viene de lejos esto. Cuando mi papá iba a visitar a su madre, que estaba en Buenos Aires, viajábamos en tren y la chiquitita de pelo blanco andaba todo el vagón cantando. Dos tangos. En aquella época me habían enseñado papá el pañuelito blanco y mi mamá allá en el cielo. ¿Qué buscas despertar? ¿Qué buscas atrapar en ese público? Que sientan lo que estoy sintiendo yo. ¿Qué buscas atrapar en ese público? 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 La culpa es mía, ya lo sé Pude defender y bajé la guardia Alguien me llamó, de pronto se apagó la luz Y en esta oscuridad me devoró la fe Juro no voy a esperar a caer otra vez Si el alma te lo pide, hoy decidí ser mejor para mí Para hoy, el mundo me da más Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy al instante con una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Si la soledad te pone contra la pared Es hora de escampar sin decir nada Cuesta caminar cuando te duele el corazón Mi viento soplará y se llevará el dolor Hay tanto más por hacer No hay tiempo que perder No cruzaré, no cruzaré los brazos Hoy decidí ser mejor para mí Y para hoy, el mundo me llama Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritarte con una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar Gracias, gracias de ti. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está buscando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció. Necesito saber. Ay, qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Ay, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. No necesito para estar feliz. No necesito saber qué será de ti. No necesito saber qué será de ti. No necesito saber qué será de ti. Muchas gracias Wow, qué lindo verlos Qué lindo verlos, buenas noches Estamos casi llenos Ay, qué emoción Ay, cómo transpiro, Dios mío No es fácil esto, no se crean que es tan fácil acá Hace calor, trabajamos en serio, trabajamos en serio Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome aquí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas todo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Y que aún mires mi cintura Y quieras a tu piel la abrazas Y que en mi oído siempre duerma Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame besarte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar tu vida Señor es fuma blanca en la arena Vive acercándose a tu orilla No quiero sumar tu mano donde quiera Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Siempre, como ya es costumbre El día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Que finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Nuestro amor Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Nuestro amor Por la blanda arena que el alma Tu pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de verde Y silencio llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de velas mudas llegó Hasta la espera Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostar y arrullar en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo Seguro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de espalda Me requiere al alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como el sol en el suelo Dormida con silla Decida Decida Cinco sirenitas te llevan a Por caminos de algas y de coral Y fosforecer, despegar, sus maripos harán Una ronda a tu lado, la canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad De poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento empezar Me requiebra el alma y la está llenando Y te vas hacia el cielo Y te vas hacia el cielo Por el sueño Dormida alconcina Vestida Te vas hacia el cielo Fuerte el aplauso Cielo Pereira Gustavo Peretti Fuerte el aplauso Y más fuerte para nuestro querido Ricardo Que no nos va a dejar nunca Quisimos homenajearlo de esta manera Y bueno, ahora quiero invitar a otro amigo No sé por dónde anda Ah, está acá atrás ¿Vas a entrar por atrás? Ay, qué lindo, qué emoción Qué emoción Ya lo van a ubicar Vamos a crear un poquito de... Vamos, Pedrino Le encanta que lo aplaudan, eh ¡Luis Delfino! Anda, anda Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que eso pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que eso pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cante su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estarás volando Intentando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma aquí hay una fecha vacía Es el día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por aquí Debes andar por nuevos caminos para descansar Seguro que al rato estarás volando Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que a pesar de vivir Creo que a pesar de vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Martín Sola en el bajo Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Para descansar mi pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Quiero palmas Nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir ¡Gracias, Luis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! 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 Eso siento urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Muchas gracias Gracias No necesito más de nada Ahora que mi luna o tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Te haría daño una y otra vez Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya Cielo abierto que ya Nos envuelve a los ojos Y sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Quieres de una vida hasta una hora No me dejes ir aquí de todo Nuevo espacio que ya Nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque está todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma un sentido Siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Te haría ver una, una y otra vez Si entre mi realidad hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Créeme si me doy ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes ir aquí de todo Por el espacio que ahora estoy yo te muevo Créeme sin más vergüenza, aunque sea al lado del modo en contra A la apariencia, como al sentido Sé de lo que llevo dentro hasta dentro de mí La fantasía me espera un día Y es de una ilimitada dicha Esto guió la vida Me enfocas, me diriges para él Me sigues Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes ir aquí de todo No me dejes ir aquí de todo No me dejes ir aquí de todo Nuevo espacio que ahora estoy yo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque sea al lado del modo en contra Deja la apariencia, como al sentido Siente lo que llevo dentro Gracias Macarena Pérez ¡Guarda que vengo con vestido nuevo! ¡Uy! ¡Pero qué belleza! ¡Ay, por favor! ¡Qué rojor! Estoy vestida de... Alicia Mollier Increíble ¿Les gusta? ¡Qué divina! Macarena Pérez Ella iba a entrar en realidad como mi amiga traidora Pero yo quiero contarles a ustedes que están acá Una historia La vio a cerraré Porque si no me van a matar Bueno, tengo una vecina No sé si estará acá Diana ¿Estará? No sé si habrá venido Diana ¿Viniste? No, no vine Bueno, Diana es mi vecina Me dijo Yo tengo una colega en el hospital Que es partera y que canta Yo tenía 12 Me dijo Y te quiero escuchar Yo estaba ahí esperando la oportunidad Para subirme a un escenario Para cantar Para mostrar Y dije Buenísimo Me fui con mi grabador Con mi grabador Y un disco de Valeria Y ahí les cuenta Clau Y cantó arriba de Valeria Tengo ojitos grandes No saben cómo los abrí en ese momento No podía entender Una criatura que cantara como cantaba Macarena Y ahí nomás le dimos uno Ahí ¿Viste? Sí, exactamente Y me dijo Venite a casa Que yo te voy a A enseñar los temas Y como respirar Y esto y lo otro Y bueno Y gracias a ella Pude por primera vez Subir a un escenario Y bueno Y después empezamos a ¿Y qué te llamó de acá? ¿Y qué te llamó de acá? Pero es una historia Súper conmovedora Es la verdad Es real Les juro que me fui caminando Con el grabadorcito Y ella Hermosa Me escuchó Y me dio esa oportunidad Y hoy mirá Después de ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Trece años Acá estamos compartiendo escenarios Ya de la misma altura ¿Viste? ¿Viste? De la misma altura Gracias No sé Gracias Un aplauso para esta Guerrera hermosa mujer Vamos a compartir un tema Precisamente de Valeria Lynch Así es Por favor Perdóname Óyeme No digas nada Perdóname Anoche Entre sus brazos Me sentí Me sentí Realmente Realmente Una mujer Sé que tú Sé que tú Quieras Que sólo puedo Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Amiga Amiga mía Sé que estoy Quitándote Al hombre De tu vida Amiga mía Sé que estoy Matándote Y es Esa me Agonía Amiga mía Si supiera Qué difícil Es decirte Ahora Amiga mía Lo hago Tato Y sé También Que él A mí Me adora Esta vez De las dos No soy Quien pierde Ha sido Tú Venías Lo mejor Fue para Tí Y jamás Pensaste En mí Para ti Sé que soy La gran culpa De ti Soy el ladrón Pero Recuerda Lo de ustedes Terminó Antes Antes Que Llegar Yo Amiga mía Sé que estoy Quitándote Al hombre De tu vida Amiga mía Sé que estoy Matándote Y es Esa me Agonía Amiga mía Si supiera Si supiera Qué difícil Es decirte Ahora Amiga mía Lo amo Tato Y sé También Que él A mí Me adora Amiga mía Sé que estoy Quitándote Al hombre De tu vida Amiga mía Sé que estoy Matándote Y es Esa me Agonía Amiga mía Si supiera Qué difícil Es decirte Ahora Amiga mía Lo amo Tato Y sé También Que él A mí Me adora Fuerte el aplauso Para Magdalena Pérez Estamos pasando lindo Sí Yo dejé Dicho A algunas Amigas Que después De cada Tema Tenían Que pedir Y con Palmitas Quiero Ahora Cambiamos De guitarra ¿Hitare O no? No se Olviden Nunca Ustedes Viste Está lindo El vestido ¿No? Es nuevo ¿Eh? ¿Eh? A ver Esa Palma Teatro Buen Ego ¡Vista! ¡Viste! ¡Viste! Y aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has matado mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Sufro el profundo mundo de tu partida Y lloro aunque no sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has matado mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo Santo De bendiciones Sufro el dolor profundo de tu partida Llaro el dolor profundo de tu partida Lloro aunque no sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte, mi alma, que no te vayas lejos Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Se marcha la paloma, solo se queda el cielo Voy a pedirle alas para seguirte el vuelo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir Ah, están bien entrenado, eh Están bien entrenado, muy bien Así era, claro Ah, quedó, quedó con fiesta, che Bueno, ahora les voy a cambiar totalmente de ruido Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos y escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? Porque si mentís una vez, si mentís otra vez Si mentís otra vez y volvés a mentir Porque yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida y mi bendición Porque me atormento por vos Y me angustia por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo tus brazos Si no me querés Yo no puedo vivir como vivo Lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo Amarga caricia en tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito Que es todo mentira Mentira tu amor Y por qué de tu amor necesito Si en él solo encuentro martirio y dolor ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Y yo sé Que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Y por qué con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Si no me querés Guau, guau, guau ¿Baila lindo la nena? Claro, ustedes me tienen que decir Sí, precioso ¿Eh? Qué recuerdos, ¿no, Bordi? Bueno Viene un momento ¿Angelina se durmió? Mi sobrina se durmió Están mi mamá y mi papá Acá en primera fila Y la verdad que Quiero Agradecer al teatro Agradecer a ustedes Esta presencia Si a ustedes no tienen idea La felicidad que provocan En el músico En el cantor Cuando uno los convoca Y nos dicen Sí Acá estamos Hemos trabajado muchísimo Para todas estas canciones Que hoy están disfrutando Quiero agradecer muchísimo A mi familia A mi mamá Gilda Mi papá Roberto Mi hermana Celeste A todas mis amigas Que de una de otra forma Me han ayudado A publicitar el El recital Que se nancaron enseguida Para vender entradas Para poner Carteles Para Para estar Al lado mío No quiero nombrar a ninguna Porque no quiero olvidarme De ninguna Quiero agradecer a Dios Muy especialmente a Dios Claudita Ullán Que fue la que me incentivó A que haga esto A Jorge Valerdi No sé dónde está Jorge Está allá atrás Fue el que más ficha Me puso para hacer esto Y bueno Les voy a regalar Una canción Que mi hija Melina Me dijo Tenés que hacerla Tenés que hacerla Y tenés que hacerla Soy de ustedes Sí señor Sí señor Es un placer Es un placer Es un placer De verdad Representarlo siempre a ustedes Fuera de acá Es un placer Y bueno Con mucho amor Va esta canción Para ustedes Es un placer Es un placer Gracias por ver el video 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 Media vuelta y la compañera forman las ruedas para seguir Viene el gaucho y le hace un floreo y el zapateo termina allí Viene el gaucho y le hace un floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, para las del norte sí Para las decimocas, mis ansias locas de estar allí Quiero quitarle a mi alma y que la primera ya terminó ¡Esa! Muchísimas gracias, Hugo Gervasoni en guitarra, fuerte el aplauso para él Eduardo González en el bajo Y Ricardo Gordo Elena en acordeón Muchísimas gracias Muchas gracias Ah, tengo... Ah, me parece que voy a tener que... Otra más dice que me tengo que poner... ¿Sí? ¿Se empacó? Va a haber algo, va a haber algo más Y hasta aquí Esa había otra Yo que estuve en paso de la patria Donde en el cielo está la copa de los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevar a la flor de agua en el caos de los árboles en el rostro de los árboles en el rostro de los árboles en el rostro de la tierra Paraná Salta juguetona el mundo dorado Espejismo de oro y plata por la magia del verano Toque de misterio en el río Cuando llega sobre el eco Cabalgando un alarido Suena una acordeón a la lucha A la vez Paso de la patria Guarantí Mi cantar en zumo es elocuente Si usted nunca fue a Corrientes No conoce mi país Cuidado en la pared con pescador Tal vez esté enganchado un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado en la pared con pescador Tal vez esté enganchado un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná En la ribera azul del Paraná En la ribera azul del Paraná Muchas gracias Muchas gracias Ah, la fresca, Dios ¿Miró? ¿Che, no habrá pisado un hormiguero este? ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Ay, ay! ¡A la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡A la que me acalambré todo! ¡Ay, se acalambró! ¡Ay, va queriendo! ¡Mi negra, ahí va queriendo! ¡Ay! ¡Ay, qué nervio, por favor! ¡Ah, se puso lindo, che! ¿Te gustaron las canciones? ¡Claro, querida! Eso es lo que tenés que hacer vos ¡No ves, no ves! ¡No ves! ¡Ah, mirá lo que quieres! ¡Ah! Yo pensé que como había cambiado el repertorio y había hecho todo en cualquier momento esta loca me sale leña para el carbón Te juro que me perrías y me vuelvo loco Todavía no, no, no Reggaetón no hemos incorporado Dios santo con este Te había hecho un loquito, mirá No sé qué ha tomado ella atrás No sé qué le pasó Estuve copeteando ¡Ah! ¡Ay, lo que estaba esa caña, hermano! ¿Eh? Una caña Y una Marcelita le entré también a la Marcela ¡Ah! ¡Qué suerte! Mirá Marcela, mirá vos ¡Eh! Estaba fuerte, estaba... ¡Ah! ¡Mira la Marcela, che! ¡Ah! Dios santo Bueno, como estás bien Entraste en clima En el clima que yo quería Ajá Yo te traje un amigo para presentarte ¿Sí? Sí ¿Sabes lo que canta este loco? ¿Sí? No, no sé, pero Vamos a probarlo Escuchame una cosa La probaste la macarena De chiquita no va a probar este loco Sí, señor, sí, señor Sí, sí, sí Si usted me... Usted aparte, si es amigo suyo ¿Me da permiso? Le doy permiso ¡Tito! A ver ¡Tito, querido! ¡Ah! Mirá que le está acá ¡Ah! Hola, 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 amigo Mi amigo, no, amigo Qué amigo tenés, Tito, querido ¿Viste? Qué amigo Tito, Libén ¿Eh? ¿Cómo estamos, Titín? Con miedo ¿Cómo con miedo, pavote? Te va a probar esta loca Estoy más sudado que chorizo a la guantera Ah, la mierda Sí No hablemos de chorizo, Tito Que yo me vuelvo loquito Bueno, los dejo Bueno, querido Vayan Ya, gracias Conociendo, sí, ché Bueno, bueno ¿Eh? Tito Mirá que te la aprieto un ratito nomás Dale Después te la devuelvo No, pará que no lo agarraron Te la aprieto un ratito Ay, Dios santo Las cosas que hay que oír, Tito Cosas que hay que oír Buenas noches Buenas noches a todos Fuerte el aplauso Bienvenidos Tito Olivera Importado como yo de la Roque Estuvo un tiempito acá Veinte años estuve acá Veinte años Veinte años Tres hijos me llevé de acá Y un montón de amigos Sí, señor Hay muchos que están acá, ¿eh? Buenas noches Hola, Estela, querida Hola ¿Cómo les va? Grupo de fan y todo Sí, sí, sí Sí, sí Dani, me lo voy a tener Vení ¿Cantamos? Vamos a hacer una chacarerita Para eso venimos Gracias por la invitación No, por favor Ahí está Palmas, gente ¡Ahí va! ¡Es, es, 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 eso! Para cantar he nacido Soy con placa El viento lleva A veces canto del árbol Que se deshoja de penas A veces me ponen fuego Palabras de primadera ¡Ah, gracias, balditas! Mi canto canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta Y escovierne Sus pájaros se me estrella Pero cuando canta El pueblo musicaliza mi suena Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su lado florecen las manos del que la siembra Si el canto no se levanta como la lluvia del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche nos llega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul y estrella y una guitarra encendida Y su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el férgiz de los bombos la esperanza marchita Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los chanjitos de barro jondeando lunas perdidas Al barro con los espinas y al hombre con sus heridas Que el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Muchas gracias Muchas gracias Gracias Hugo Gervasoni Gracias Eduardo González Fuerte el aplauso Gracias Ricardo Elena Muchas gracias chicos Muchas gracias Bueno ¿Te animás a quedarte un ratito solo? Si Yo voy a tomar un poquito de agua y vengo Pero no me dejes muy solo No, no, no Tengo miedo Un cachito, un cachito Yo recién escuchaba Ustedes saben que en su presentación Claudio decía O mejor dicho Elsie Decía La placa, la primer placa La segunda placa La tercera placa Y yo decía Pensá que tengo dos placas Tengo una con El grupo imaginaria Por la vuelta Y otra que está en casa Guardada Que dice que en paz descanse aquí Y descansa siempre Son las únicas placas que tengo Dios santo Con vos Tito ¿Vos sabés? Son las únicas Quiero contarles Quiero decirles que es un honor Realmente es un honor Estar aquí con ustedes Quiero agradecer infinitamente A Claudia por esta invitación Por sentir que todavía Desde hace tantísimos años Allá por la década del 70 Cuando la conocí Finales, ¿no? Comengamos Yo tengo 28 años Bueno Decía Que me has invitado A encontrarme Primero con Con músicos Como los chicos Que están acá atrás Todos ellos Todos Absolutamente todos Que les podemos brindar Un aplauso Por supuesto Y digo también Lo que son las cosas Cómo va pasando el tiempo Y cómo uno Va dejando Bueno, yo uso un tío jugador Por ejemplo Que antes no usaba Cosas de la vida, ¿no? Pero Después que vine A un ensayo Que yo me encontré Con Gente que Yo decía Pero, por ejemplo Por nombrar uno solo Hago mal quizás Pero Dieguito Yo decía Dieguito No sé Dieguito Lo conozco ¿De dónde? Lo conozco Dieguito Claro Dieguito Yo lo conocí Cuando tenía dos años Y ahora está allá En el coro Imagínense Cómo lo podía llegar A conocer Él Seguramente me conoció Me saludó bien Bueno, yo también Le devolví Lógicamente el saludo Pero no tenía ni idea A este sátrapa Sí lo conozco Porque ya Tengo más tiempo con él Muchas cosas Hemos compartido Con Luisito Leusa Inclusive Pero con estos Monstruos Que están acá atrás La verdad Es la primera vez Yo voy a dejar Solamente una canción Más Que es demasiado Y nuevamente Muchas gracias Pero por sobre todo Gracias a ustedes Por haber estado Esta noche aquí Por decirle que sí A Claudia Y especialmente Quiero saludar A todas Las mamás Para mañana En su día Aplausos Aplausos Vuelves Ahora que encontré La calma Tantos años Con tu ausencia Y hoy me dices Que me amas Sabes Aún no entiendo Tu partida Cuando vi Que te marchaba Yo creí Que me moría Que me moría Nada Nada me guardé Dice Que me olvidé Del pasado Sabes Esto de Volver a verte Y saber Que con el tiempo No he dejado De quererte Tuyo Como lo es Tu propia historia Una vez Te di mi vida Escribiendo Nuestra historia Sin memoria Mira Tuiste al fin Como las hojas Que se mueren En otoño Y regresan Sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin todo Tu amor Nada me guardé Te di mi alma Hace tanto Que me faltas Y hoy me dices Que me amas Todo lo que soy Quedo en tus manos Lo que tengo Te lo he dado Por amor En cada paso Y vuelves Y otra vez Beso tus labios Que me embriagan Y me dicen Que me olvides Del pasado Sabes Esto de Volver a verte Y saber Que con el tiempo No he dejado De quererte Tuyo Como lo es Tu propia sombra Una vez Te di mi vida Escribiendo Nuestra historia Sin memoria Y la fuiste al fin Como las hojas Que se mueren En otoño Y regresan Sin memoria Sin memoria Sin memoria Se quedó Tu amor Gracias Chao Muchas gracias Ya nos vamos a tener que ir yendo ¿No? ¿Nos van a echar? Ya los vecinos Estaban ahí Quejándose ¿Cuándo van a terminar Esta gente? Por favor Por favor ¿Qué les pasó? ¿Le gustó Tito Olivera? ¿Le gustaron los delfinos? ¿Le gustó la macarena? Melina ¿Y los chicos? ¿Quién? ¿Mertita? No Melina quiere bailar Está para bailar ¿Eh? La mojarrita Palmiro Está como mi amigo Vicky Dios santo No la preparamos esta vez No la preparamos La mojarrita Palmira Buscaba para nadar Las aguas de más arriba Porque el sol La hacía brillar No le hago mal nada Listo ¡Ah! Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años Que me quedan Yo viviré Por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años Que me quedan Te haré olvidar Cualquier error No quise herirte Mi amor Sabes que eres Mi adoración No serás Mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Cómo te perdí Quizás Fue inmadurez De mi parte No te supe querer Te aseguro Que los años Que me quedan Por mí Los que me quedan Los voy a dedicar a ti A hacerte tan feliz Que te enamores Que te enamores más de mí Yo te amaré Hasta que muera Cómo comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Y que no es el final Sé Que aún Me queda una oportunidad Sé 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 Que aún Es tarde Con la recapacidad Sé Sé Que nuestro amor Es verdadero Y Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno, ahora sí vamos a tener que despedirnos De verdad, de verdad, muchísimas gracias Por haber venido, por haberme acompañado Hemos laburado muchísimo para ustedes Con muchísimo placer Les quiero agradecer a la gente de mi casita El refugio en mi casita Que es de un refugio de perritos Que me vendieron entradas Les quiero agradecer a las chicas de Nueve Lunas Que laburan para maternidad en el hospital Donde yo también trabajo Agradecer, 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 agradecer Siempre estoy feliz de que estén ustedes hoy acá Espero que hayan disfrutado cada una de las canciones Que hayan entendido todo lo que quise decirles Y bueno, con alegría, con muchísima alegría Quiero despedirnos esta noche de ustedes Necesito palmas, eh Cuando te miro no me puedo controlar Siento las ansias de acercarme más Y mi viento que va creciendo, va creciendo Después de verte no responde ya mi corazón Yo solo quiero que comprendas este amor En cualquier parte yo te quiero ver Y aunque tú sabes la misma espera Me lastima por poder abrazarte y darte mi pasión Estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y ahora No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar Son por ti Solo por tenerte aquí y ahora No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila Voy a pedirte esta noche Que venga conmigo Hoy tengo ganas de bailar El aire del mar golpea mi piel Mientras la música suena sin parar Y entonces Si quieres enamorar A una muchacha a una muchacha la luz de la luna Ven a bailar hasta el amanecer Y que ese ritmo no suena otra vez Ven, 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 baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue en tu voz Es noche en plena para besar No te quedes ahí sentado No me beso aquí a tu lado No pierdas tu oportunidad Esa Esa La luz de la luz de la luz En el otro piano A ver Martín Sola en bajo Eri Acosta en guitarra Y dirección musical Fuerte el aplauso, che Ven Coros Candela Esprino Y Diego del Valle Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue en ritmo Es noche en plena para danzar No te quedes ahí sentado No me beso aquí a tu lado No pierdas la oportunidad Cuaco García en percusión Cuaco García en percusión Y Cuaco Bonasola en batería Ven, 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 baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue en ritmo Es noche en plena para besar No te quedes ahí sentado No te quedes ahí sentado No me beso aquí a tu lado No pierdas la oportunidad Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue en ritmo Es noche en plena para danzar No te quedes ahí sentado No me beso aquí a tu lado No pierdas la oportunidad No pierdas la oportunidad Baila conmigo 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 Muchas gracias. Gracias, chicos. Una más y no podemos más. Una más y no podemos más. ¿Les parece, Erito? ¿Hacemos otra? ¿Por cuánto? Bueno, gente, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por venir. Esta canción se la quiero dedicar a mi familia. Y dentro de mi familia está mi mamá, mi hermana, mi sobrina. Y creo que la primera vez que viene están allá arriba. Le agradezco mucho. Gracias por apoyar a los artistas locales. Gracias por estar aquí presentes. Y quiero dedicarle también esta canción a mí, que es un tío mío que es fanático de Jorge Roja. Está ahí Julio Cabeza. Fuerte el aplauso para ahí. Muy bien. Y para toda la gente de la Roque que vino. Mirtita, gracias. ¿Cuánta gente de la Roque? Adela, Mari. ¿Ves? Se me arma despelote. Cuando yo entro a nombrar, se me arma despelote. ¡Feliz día de la madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Abrácenla a muchos. Las que la tienen. Y recuérdenla con alegría. Aquellas que se fueron antes. ¿Estamos ahorita o no? Estamos, les falta poquito, les falta poquito. Y podría tomar un traguito de agua. Como para... Dos también, ¿no? Capaz que me... Ah, hay uno de Irasusto acá que me está reclamando que no lo... ¡Ay, acá está mi amigo! Gente, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. A Diki Dargain, a Jorjito y todas sus... Gente, que los ayuda. Por ahí anda mi ahijada, los grito ahí. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Angelina, por bancarte toda esta hora. ¿Está dormida? Está dormida, sí. ¿Eh? Está con fiebre, mi amor, querida. Y es porque la escuchó tanto la tía. Gracias, gente linda, muchísimas gracias. Y con esta alegría de esta canción, quiero que se la lleven en su corazón, que termine lindo el año y hasta cuando ustedes quieran. Muchas gracias. A ver esas palmas. Por tener tus manos entre las mías, por sentir que puedo volver a amar, hoy voy a empezar a vivir de nuevo, a dejar atrás lo que me hace mal. Voy a mantener viva la esperanza, aunque a veces quede en la oscuridad, porque sé que así como todo cambia, que mi suerte sí ya va a cambiar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará. Que la vida es hoy, es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar a cada instancia, a cada paso la felicidad. Sabes, no me voy a dar por vencido, y voy a enfrentar a la adversidad, porque sé que no todo está perdido, y aún me quedan fuerzas para luchar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará. En la vida es hoy, es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar hasta el cansancio, a cada paso la felicidad. Y voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará. Que la vida es hoy, es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar hasta el cansancio, a cada paso la felicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que se extienda el aplauso, por favor, para todos estos músicos. Pimpollos, que estuvieron en todo, por favor. Muchas gracias. Corjito, vení, Corjito. A ver, Tito, Gordo, Hugo, Eduardo, Vicky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!